El llanto viene por dolor El llanto nace de tristezas Por alegras y tensas, amor Por amor que oro yo Por un hombre malo que me deja sin su amor Por dolor salga hoy La candente herida que me parte el corazón Por amor Déjenme llorar, déjenme sentir Todo el sufrimiento y amargura que hay en mí Déjenme sufrir, déjenme llorar El llanto es el bálsamo que alivia mi vivir Déjenme llorar No quiero fingir que no pasa nada Y mi amargura prolongar Déjenme llorar Música Que me deja sin su amor Por dolor Por dolor Déjenme llorar Déjenme llorar Música 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 Música